¡Vamos a empezar en unos minutos! ¿Qué se va a sumar Leisten y Marcela? Ya calculo que en cualquier momento se suman, mientras tanto me voy a tomar mi soda Mi agua con lime ¡Hola Vivi! ¿Se escucha? Qué raro yo con problemas de earpods ¿no Vivi? Gay Stones, pedíte, pedíte para entrar a esta Go live Divino A ver si se escucha A ver Buenas tardes Perfecto A ver, espera un minuto que no te escucho Un segundo Hola, hola, hola Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Perfecto ¿Me escuchás Daniela? Te escucho bien, quería ponerte en mis earpods Ahora te escucho, es como que por momentos como que se va y te frizás A ver ahora, esperame, espera que me los voy a sacar o me los voy a volver a poner Se corta Ari, me ponen A ver Ah, yo soy el único Ok Ah, 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 a ver, ahora habla Habla, hola, hola, hola Se corta Ari No, se te escucha bien ahora ¿Sabés qué voy a hacer? Mira, vamos a dejar los earpods y vamos a ponernos lo que realmente funciona Hacer lo que realmente es Ahí vamos Ahora sí A lo que vinimos Ahora sí Ahora sí Qué tanto moderno, ¿no? Lo más simple es lo mejor al final Siempre 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 Bueno, qué bueno que por fin lo pudimos hacer Hola, Débora Hola, Deboch Acá veo mamás con chicos Qué bueno Bien, gracias, Vivi Con chicos que de teenagers going to college Yes And we are a few We wanna speak English, wanna speak Spanish What, you look at your people Let's see who is here Yeah, I'm looking at the people who are here And we can do bilingual if you need to Podemos hacerte los dos Y para eso somos poliglotas Absolutely It was so funny how we got to the topic, no? Because we were talking back and forth, back and forth, back and forth What we wanna talk, what we wanna talk What we should focus And then boom Boom College Absolutely Habits For college people La mejor La mejor La mejor forma Sí, la verdad que hoy en día El tema hábitos Nos está Guys, if anyone that is in the live Does not speak English Spanish, I mean Please, write it down And we move to English No problema No problema So the idea of doing habits You know Well, first of all I'm going to introduce myself Mi nombre es Sariela Hasson Yes, introduce yourself Sí Mi nombre es Sariela Hasson Soy a health coach certified Meditation teacher Essential oil practitioner certified as well And a few other things Here and there I'm a motivator I love to apply good habits I believe in the power of thoughts Thoughts make us Uy, tenemos un maestro acá Simón Un educador de la primera fila I'm very honored to have you in the live Thank you Que trabaja con muchos teenagers Por muchos, muchos, muchos años Así que Nada, la verdad que El tema hábitos Que lo estuve haciendo los últimos años para adultos A medida que fue pasando el tiempo Yo tengo dos teenagers Young adults ya De 19 y de 18 años Que going to college Una empieza estas dos semanas Y la otra empieza en agosto O sea que estoy seguidita Y bueno, trabajando con chicos toda la vida Me puse a pensar Qué onda con esto De lo mal que lo están pasando los chicos, ¿no? Lo mal que lo están pasando los chicos Antes del COVID Obviamente Plus el COVID Que no asumó Al contrario Y bueno Uno se reinventa Y vas mirando alrededor tuyo What's going on Y empezás a crear cosas Que pueden ayudar al prójimo En mi caso a mis hijas Y a sus amigos Y bueno Estuve haciendo workshops En el JCC En el Summer Camp De hábitos Y de Se llamaba You are what you eat Pero el primer año El segundo año Lo expandimos Más hábitos El poder de lo que pensás ¿Cómo influye el social media? ¿Por qué hay tantos chicos? Bueno, esto llegó Por todo el tema este De los chicos con tanta ansiedad Tanta depresión Cosas que se veían A los 50 años De repente Lo ves en chicos de 13, 14 años Con problemas no solamente A nivel emocional Sino también A nivel de enfermedades, ¿no? Ves hoy chicos con diabetes Ves chicos con antidepresivos Ves chicos con presión alta Ves chicos con eczema Ves chicos con un montón de cosas Que antes lo veías recién a los 50 años Entonces Something is going on ¿No? Eso seguro Eso seguro Entonces Nos quedan dos cosas Gayston Como siempre hablamos O nos quedamos y miramos O hacemos algo O somos parte de la solución ¿Verdad? Exactamente Por lo menos lo intentamos Hablando de solución ¿No has visto ahí por ahí A mi esposa Marcela? ¿No te pidió para entrar? No No Ahí puso uno recién En este minuto Hola Tal Debe ser Marce Ahora seguramente me va a pedir Ah, ok Si no, mandale vos un texto Todavía no me pidió Vi que es joint O sea que entró Y Nos encanta escucharte Su experiencia de esto Digámosle un poquito al público Porque es que estamos juntos En este momento Ariela No solo como nos conocimos en sí Pero por qué O sea, cuál es el proyecto que nos une En este En este season En esta época De la vida Eso te dejo el micrófono a vos Que sos un capo Ah, gracias No problema Claro que, ah, un capo No sé si es un capo Pero bueno Te cuento Y le contamos a todos los que están mirando Es que Marcela Marcela Gómez Bogomolni Yo, Gastón Bogomolni Hassan Cantor Estamos en un nuevo emprendimiento Que abrimos uno de los centros únicos Diría yo Por ahora Porque existen centros de salud mental Y centros de sanación De por sí existen centros que son holísticos Con terapias alternativas Y diferentes tipos de approaches Y por otro lado También existen pues las terapias convencionales Y las que son las clínicas de siempre Y nosotros lo que hicimos Específicamente con TAL Community Mental Health Center Es unir e integrar estas dos Estas dos técnicas Estas dos approaches Que es tanto lo holístico Y también lo convencional Para poder tratar a la persona O a los grupos O a las parejas O a las familias De la forma más integrada posible De combinarlos De poder realmente saber Que se está trabajando Entre comillas Con toda la persona ¿Sí? Y no solamente con este Y no solamente con el corazón No solamente con el espíritu Sino con todo lo que hay Y entre obviamente Las cosas que estamos trayendo Y gracias a Ariela Y a otros especialistas Que quieren sumarse también De alguna forma Nos sumamos unos a los otros Compartimos, colaboramos Para poder ser parte Como dijimos recién De la solución Y en... A ver... A ver... ¿Qué pasó? A ver... ¿Qué pasó? A ver... ¿Me escuchás? Ahí te escucho No sé si se cortó En algún momento o algo Llegó... Pero yo estoy full, full, full Connection, eh... Full... Sí, sí... No sé por qué se cortó algo Y a Marcela todavía No la tenemos por ahí No... Y me puso a mí She's not able to join Así que intento de vuelta Escribile Bueno... Ahora ya seguramente Nos está escuchando Bueno... Lo que decía más que todo Es que dentro de los especialistas Que tenemos Dentro de lo que es La parte polística Y la parte alternativa Pues está Ariela Obviamente Quiso... Nos está apoyando También con esto Y nos estamos apoyando Mutuamente Entonces... Uno de estos grupos Que queremos abrir Especificamente Va a empezar En... En febrero dijimos La primera semana De febrero Este... Que es el nombrecito Que nos salió Entre la charlita Ida y vuelta Con Ariela Que es Effective Tools For College Survival ¿Sí? Total... Total... Me parece espectacular Porque... El hecho... Siempre cuando estamos Bajo el techo de mamá y papá Siempre somos los niños Y siempre estamos Bajo el hábito de ellos Total... Y ¿Sabés qué? Gastón... Lo que me doy cuenta Que... Si antes... Los chicos a los 17, 18 años Son chicos que... Más en esta sociedad Son chicos bien... Pump... Como que los tienen muy... Eh... Están muy... Controlados... Dentro de todo... Con todo... ¿No? Y... El tema de hoy en día... El tema social media... Y el tema de la forma que viven... En la forma que viven... Eh... Veo con las amigas de mis hijas... En general... Los chicos al irse al college... Porque así está... Así es la sociedad americana... O así están educados... Los chicos que se van... No necesariamente están listos para irse... Y no necesariamente... Tienen la... La capacidad... De... 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 Incorporarse... Integrarse... A... A chicos de todos... Todo el mundo... No solamente de los Estados Unidos... Lejos de casa... Donde no están acostumbrados últimamente... Lamentablemente... No están acostumbrados a socializar en persona... Donde sufren... Sufren... Sufren de soledad... Donde sufren... De aislamiento... A ver... A ver... A ver si las... Acepté a Marcela... Donde... Donde... Donde sufren de aislamiento... Donde no tienen los tools... Como... Salen sal... Salen sal... Donde no tienen las herramientas... Para realmente... Entrar a toda esta parte... Están solos... Más que nunca... El tema del college... Que es otro tema... No importa... Un momento que están en... En... En college solos... Donde están... No acostumbrados a socializar... Los últimos dos años... Donde todo es... A través de la computadora... O sea... Que lo ponen cinco veces peor... De lo que... Already was... It was already... Hard... Así que... Imaginate... Lo que puede llegar a pasar... No... Lo que está pasando... Lo que puede llegar a pasar... Lo que está pasando... Con este tema de irse solos... A vivir... Al college... Donde... De repente... Se les viene la noche... Donde ya vienen con problemas... De integración... Donde ya vienen con problemas... De ansiedad... De autoestima... De autoestima... Donde... En muchos de los casos... Están fulfilling... Están fulfilling... No sus propios deseos... Sino que así está escrito... Como estás diciendo... Que vas a kindergarten... Vas a primero... Vas a segundo... Vas a high school... Y te vas... Entonces... Nada... Está muy bueno... Creo que les puede ayudar mucho... A los chicos... Este... Eso es un... Un curso... Un workshop... Lo llamo yo... De cuatro... De cuatro módulos... Miércoles... ¿Verdad? Los miércoles... Donde... Trabajo con los chicos... A nivel... Como dijiste vos al principio... Gayston... Que es muy importante... La salud... No es solamente... Comer orgánico... Sino que es un montón de cosas... Es... Cómo te sentís... Lo que lees... Con quién estás... Qué escuchás... Qué... Todo tiene que ver con todo... La integración de todo... Y bueno... El poder de los pensamientos... Trabajamos mucho... Cómo salir de esos momentos... Cómo poder... No estar... No llevarse... No dejarse llevar... Con sus amigos... Con el peer pressure... Y todo eso... Marce... Dale... Hola... ¿Cómo están? Buenas noches... Finalmente pude unirme... Quiero darle la bienvenida... A las personas que están entrando... Veo que están entrando... Varias personas... Este es un live... Desde... CISO... Coach... Y con Tal... Community Mental Health Center... Es un esfuerzo creado... Con el... Con una mentalidad... De servicio... A la comunidad... No... Vamos a servir... O estamos sirviendo... Personas desde... Todo el espectro... Incluyendo nuestros adolescentes... Aquellos adolescentes... Que se van para el college... Y... Pues Ariel ha trabajado... Grandemente con muchachos... Conocedora de cómo... Cómo funcionan... Cómo hablan... Ariel... Tú hablas varios idiomas... ¿Verdad? Varias... Cuéntame cuánto... No, no... Ni tanto... Para... La verdad... Perfecto para Miami... Porque hablo de brega español-inglés... Así que estoy en Little Buenos Aires... Entre Little Tel Aviv... Y Miami... Pero bueno... Así que... Lo tomo absolutamente... Lo tomo absolutamente como una misión... Una misión... No por nada... Me tocaron estos tres idiomas... En este lugar geográfico... Así que... Entonces... La idea es... Ariel es una mujer... Que tiene muchísima experiencia... Se te corta, Marce... A ver ahora... Ritos haciendo juguetes... Ah... Primero ellos... Esperamos nosotros... Tranquila... Espera... Es el momento cuando... Geiso no estás absolutamente frisado... Hace una hora que estás con la carita... Mirando para el costado... ¿Yo? Sí... Ojalá que no tengas tortícolis... Pero si me escuchás... Perfecto... Que es lo importante... Qué bueno... Entonces me quedo con la mejor foto... O sea... Frisado... Decime si por no estoy con la boca abierta o cerrada... Es un hábito... Es un hábito que yo tengo... De quedarme frisado... Y me ha servido mucho para... Para no tener que estar expuesto... Y me ayuda muchísimo... Viste... El subconsciente... El subconsciente... No... Yo creo que es súper importante... Lo que estamos hablando... Y el tema de los hábitos... Sin duda... Es algo que... El tema de los hábitos... Es algo que lo hacemos desde chiquitos... Realmente... Lo que pasa es que a veces... Creamos hábitos que no son muy convenientes... Para nuestra salud... Ni para nuestro entorno... Ni para nuestro futuro... Entonces como reaprender también hábitos... Y a veces son hábitos que imitamos de papá y mamá... Y bueno... Y son conductas aprendidas... Son mandatos... Son un montón de cosas... Que nos hacen perder realmente quiénes somos... Nuestra esencia... Y bueno... En esa búsqueda de los chicos a la edad... Por eso es tan importante los adolescentes... ¿No? Porque están entre lo que les enseñaron... A lo que quieren ser... Entre lo que aprendieron... Y la parte de mandatos... A lo que realmente su alma quiere... ¿No? Entonces... También es un trabajo de los padres... Hasta dónde los dejamos... Y no interferimos... En lo que realmente vienen a ser... Y en todas sus cosas... ¿No se te escucha, Marce? Ahora... A ver... No... 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 De por sí tampoco ayuda mucho... Porque... Primero es la comida que hay para comer... Nadie se lleva allá de casa... Porque aparte te miran feo... Te critican... Como que te trajiste verdurita de casa... O los Brussels sprouts... Y mirá que te van a mirar... Yo tenía a mi hija... Ahora mi hijo obviamente está en freshman in college... Mi hija está por entrar en college el año que viene... Oscar ya está en segundo año de college... O sea... Nuestros tres hijos están alrededor de ahí... Y sí... Si no se crean hábitos... A partir de ahí vamos a hablar en serio... Realmente hábitos... Y esto es algo que nos gustaría que hablaras un poquito más... Ariela... Es... El hábito no se refiere solamente al alimenticio... La gente cree que solamente alimenticia... Estamos hablando de dormir... Estamos hablando de... Mirá... A ver... Contanos un poquito de los hábitos que vas a tratar en las cuatro sesiones... Este workshop se trata de... Como dije... Cuatro encuentros presenciales... Donde trabajamos el poder de la mente... Donde trabajamos el poder del pensamiento... Dónde estoy yo... Qué es lo que pienso yo... Con qué me levanto... Con qué me voy a dormir... Con quién me rodeo... Qué es lo que estoy... Dónde estoy a nivel vibracional... Más que nada... Lo que trae este curso... Es tratar que el chico conecte con él mismo... Que el chico conecte con lo que le está pasando a él... Que conecte con sus sensaciones... Cómo se siente... Cómo está su cabeza... Cómo está su vibración... Cómo están sus músculos... Cómo está todo... Porque la verdad que lamentablemente los chicos viven en una mentira del social media... Donde un chico antes de postear una foto... Y esto es un research... Un chico antes de postear una foto... Tiene un average de 60 intentos... Hasta que elige uno... Y esto nos demuestra... El no aceptación de uno mismo de estos chicos... ¿Sabes lo que es vivir así... A los 17 años... Donde vos ni vos mismo podés... No sos real... O sea, ni vos mismo podés... Tenés que pasar durante 60 fotos... Un average de 60 fotos para postear una... Pero eso no es nada... Porque... Mirá el proceso como es, ¿no? Elegís la foto hasta que la elegís... Primero por el tema del self-esteem... Y el tema del auto-estima... Después, aparte de eso... Cuando posteaste... Estás todo nervioso a ver qué van a decir... Y aparte es puro imaginario... Porque ni siquiera sabés lo que van a decir... Pero te estás pensando en alguna u otra persona que van a decir... Después, de repente, te encuentras con las sorpresas... Y empiezas a ver que no tienes suficientes likes... Entonces empiezas a llamar tus amigos... Tremendo, Gastón... Tremendo... Te voy a contar lo que me pasó con una... No... Una clienta... No le digo paciente... Una nena de 17 años... La mamá me llamó... Porque la nena estaba muy pendiente de los social media... No sé qué... Pero... Y lo cuento para que vean que las cosas... Es herramientas que le tenemos que dar a los chicos... No tenemos que solucionarle nada... Porque a esa edad es mucho más fácil cambiar... Y adoptar nuevas formas... La chica vino desesperada... Que puso una foto... Y no pudo día... No podía dormir... Porque tenía miedo que... No tenga likes... Entonces yo la miré y le pregunté... ¿Te quedas una pregunta? Pero así de simple... Juro que no hay nada raro en lo que pasó... Fue tal cual... Estaba muy nerviosa... ¿Pero por qué estaba nerviosa? Porque no sabía cuántos likes voy a tener... Y te quiero hacer una pregunta... Mi amor... ¿Vos por qué pusiste la foto? Porque me gustó... Dijo ella... ¿Y necesitás algo más? Y tenías que ver la cara de la nena... Como que le cayó una ficha... La verdad que no... Me dijo... Entonces... Poné la foto... Y andate a dormir... Pero con esa... Con esa simplicidad... Así... Así de simple... ¿Te gustó a vos? Me encantó... Entonces... ¿Qué otra approval necesitas? Pero bueno... Esto es un caso de una piba... Que está más o menos... Nada... Todos los días vienen estos casos... De los chicos en social media... La aceptación... El bullying... Y todo esto... Pero una vez que uno llega al college... A todo esto... Se le suma la soledad... A todo esto... Se le suma la presión... Si... Soriety o no Soriety... Si le aceptan... Si no le aceptan... Si esto... Si lo otro... Si eso no es... Entonces... Es un montón de cosas... Solamente... Y esto siempre le digo a los papás... Uno no puede cambiar a la gente alrededor de tu hijo... Lo único que podés hacer vos... Lo único que podemos hacer nosotros... Y adultos así también... Total Vivi... Lo único que podemos hacer nosotros... Para ayudar a nuestros hijos... Es hacerlos a ellos más fuertes... Pero no fuertes de no sentir... Es hacerlos a ellos más conscientes... Más present moment... Más what about me... Más crecimiento personal... Eso... Porque nosotros no podemos ir atrás de cada uno... Que le va a hacer algo a nuestros hijos... Lo único que podemos hacer... Es hacerlos a ellos capaces... Hacerlos a ellos... Gente pensante... Conectada con el ser de uno mismo... Y es así como al final los chicos... Se pueden integrar y seguir su path... Que vinieron cada uno con su path... ¿No? El curso tiene... El módulo nutrición... Obviamente... Registra a tu chico... Tenemos el módulo comida... El efecto azúcar... El efecto harina... El efecto no dormir... ¿Cómo afecta? ¿Con por qué tenés acné? Los chicos son muy inteligentes... Hay que traerles información... A través de la información... Es donde ellos van a hacer el click... Y no se hacen todos los cambios a la misma vez... Ellos eligen por dónde quieren empezar... Viene un chico con acné... Les explicamos... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué te hace el lácteo? ¿Qué te hace el gluten? ¿Qué te hace el azúcar? ¿Por qué es importante apagar el teléfono? ¿Por qué no creces? Hay chicos que vienen con problemas de crecimiento... Entonces hay toda una parte de nutrición... Hay una parte de pensamientos... ¿Qué haces cuando te levantás? ¿Te dormís con el teléfono abrazado como si fuera tu novia? Como si fuera tu mamá... Como si fuera tu perro... ¿Qué poder le das a tu teléfono? ¿Dónde está tu energía cuando te levantás? ¿Cuántos likes tuviste? ¿Cuántos likes no tuviste? ¿Quién te invitó? ¿Quién no te invitó? Todas esas cosas... Lo que lo mostramos en el curso es el efecto que tiene en su día a día, en su parte emocional. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo introducir hábitos roca? Hábitos que te traen sensaciones lindas, donde vos querés más y más y más. Donde las hormonas de la felicidad suben, la cortisol, la del estrés baja. Toda la parte esta de los chicos en una forma muy creativa, como lo soy yo, que me gusta hacerles el click. Son muchos años trabajando con chicos. Tenemos el trabajo de la importancia de escribir, la importancia de las afirmaciones. Somos lo que pensamos. ¿Qué pensás? En lo que pensás, lo que pensás vas a crear una energía y esa energía va a crear la emoción. ¿Cómo salir de esos pensamientos negativos? No me quiere, me quiere, no me invitó, me invitó, me sacó, no me sacó. ¿Cómo salir de esas cosas? ¿Cómo bajarse de los trenes donde uno no quiere estar? Y bueno, ese es otro módulo. Tenemos el módulo, hablé de ejercicio. Y no vengo con el tema del ejercicio, tenés que sacar músculos para ser la más linda o el más lindo de la clase. El efecto ejercicio a nivel fisiológico, orgánico, emocional, todo lo que trae hacer ejercicio. Y obviamente traigo los facts más las formas, los tools, las herramientas, cómo empezar, por dónde empezar, cómo se hace. Yo creo que es muy completo, es muy no agresivo, no es que mañana es un boom y empezás todo tu vida de vuelta, no. Cómo hacer, cómo se crean los hábitos nuevos. Los hábitos no se crean sacando el café y poniendo té, porque a fin y al cabo no, eso no es, no lo podés hold, no lo podés mantener. Se trae, se deja el hábito malo, se va trayendo el hábito a un bueno. Y cuando veas, te vayas conectando con todo lo bueno que te trae el bueno, el malo se va a ir cayendo, el malo se va a ir cayendo. Hasta que cumpliste con el objetivo de poner un hábito nuevo. Así que, nada. Como dicen que lo más difícil realmente es desaprender. Claro, total. Pero bueno, el desaprender no es anular. Para mí, el... Exacto, es que ahí está el key de todo, ¿no? No hay que decir, bueno, ya desde mañana, boom, hago esto y no hago más, no tomo más café, como dije, ¿no? El café siempre es un tema en todos los cursos, no de los chicos, los adultos, ¿no? Entonces, siempre digo, no, no dejes de tomar tu café, que matás al hígado de la temperatura y toda la mañana. Toma tu café, pero antes del café tomate un vaso de agua con limón. Entonces, ya no te van a entrar dos tazas de café, te va a entrar una taza de café porque te llenaste con una taza de limón. ¿Se entiende? Entonces vas a ir desplazando, vas a ir desplazando, vas a ir sintiendo, vas a ir conectando con todos los beneficios que te traen esos cambios. Entonces vas a querer más, y vas a querer más, y vas a querer más. Pero el trabajo es absolutamente... El trabajo es uno por uno. No son líneas rectas, no es nada, es una línea recta. Hay dos pasos para adelante, medio para atrás. Y tienen que ser buenos con ellos mismos. También se les enseña a ser compasivo con uno mismo. Número uno, a quererse, a entender que nada es una línea recta, como te dije antes. Antes que nada, el self-compassion y la empatía a uno mismo, ¿no? Que no lo tienen. La forma que se hablan. Yo en el verano hice el curso, como te dije, en el JCC. Y preguntaba, ¿qué son cosas feas que se dicen a uno mismo? Y si vos escuchás lo que ellos se dicen cuando... Yo pregunté, ¿qué haces cuando se te cae un lápiz en una clase? ¿Qué te decís a vos mismo? Y si yo te repito, las cosas que se dicen los chicos a ellos mismos, el self-talk, te tirás, te decís, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Tremendos las cosas que se dicen. I want to kill myself, I'm so stupid, I'm an idiot, I'm esto, I'm lo otro. Entonces, los chicos están... I'm a failure. Sí, I'm a loser. Y así mil cosas, ¿no? Entonces, el impacto que tiene lo que uno piensa de uno en general, lo que uno piensa, cómo se sale de eso, cómo se identifica, herramientas para salir de ahí y para empezar a pensar más positivo, y a pensar más positivo, vibras diferente y al vibrar diferente, te pasan cosas más lindas, no hay nada que hacer. Tengo una pregunta, Ariela, porque muchos de los que están mirando acá seguramente son padres como nosotros, con mucha compasión y con muchas ganas de que nuestros hijos se hagan adelante, muchos de nosotros con hijos que se van a la edad de college, algunos en college, otros en la entrada de college. ¿Cómo hacemos para traer...? Porque este curso no es para los padres, este curso es para los chicos que van a entrar a college y muy difícil a veces, pues, tener que traer chicos que tal vez ni siquiera identifican que tienen este tipo de situaciones. Total. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos incluso a los padres que están mirando para... ¿Cómo le decimos a estos chicos, a esos muchachos que están por entrar a college, que vengan a este curso? Yo creo que justamente los chicos de college le pusimos herramientas, porque si le decís, vení, que te vamos a enseñar cómo, ya los perdimos. Pero cuando saben que es algo tagless to the point, que son herramientas, tools, para que te vaya mejor en college, yo creo que la pegamos muy bien con el nombre y debería de funcionar. Mira, cuando tuvimos el You Are What You Eat, no entendían muy bien lo que eran los chicos y fueron como que así, ¿no? Y fue uno de los más successful scams que tuvieron ever. O sea, los chicos quieren estar mejor. Los chicos quieren saber, los chicos quieren empoderarse. Lo ideal sería que no... Más que nada decir que son herramientas para que puedan vivir mejor en lo que le viene con el college, cuando se van a vivir solos. No debería de ser un problema, porque no es algo que como vení, que te voy a enseñar a venir acá, como que es muy to the point, y yo creo que en ese sentido está muy bueno el título. ¿Estás ahí? ¿Se cortó? Ah, y ahí está, es que me había entrado. ¿Aló? Entra una llamada y ¡paf! ¿Eso? ¿Escuchaste algo? Lo último no te escuché, si podés repetir, Arila, te lo agradecería. Lo que digo es que al ser touchless, cosas to the point, como herramientas para, los chicos no les da tanto miedo y no se sienten tan threatened, ¿no? De que, ay, me van a enseñar cómo sumar, cómo restar, cómo escribir, ¿no? Son cosas que hablo muy, muy, muy en realidad, realidades de ellos, lo que están viviendo. O sea, que se van a identificar en un segundo, ¿no? Bueno, yo para recordarle igual a todos, esto empieza en febrero, el primer miércoles, y son los cuatro miércoles de febrero, el 12, el 9, el 16 y el 23 de febrero. De siete de la noche, de la tarde, hasta las ocho y media, es una hora y media. Son 90 minutos. Que conociéndote a vos, Arila, pues, conociéndote a ti, yo estoy seguro que vas a combinar muchas cosas en cada uno de esos módulos. Sí. Y esos tools, a mí me hubiera encantado, o sea, a la edad de los 18 años, pues, haber tenido ese tipo de herramientas y no haberlo aprendido solamente en la calle. Total, y lo que está bueno también es mucho trabajo personal de cada uno, van a poder open their heart to themselves, look at the mirror, mirarse en el espejo, y nada, yo creo que es muy empoderador, muy empoderador. No tengo duda, traerlos, traerlos como que son herramientas donde les van a servir para vivir solos pronto, en febrero, agosto, ya es que algunos se van. Ahora, si me permitís a mí, que esto no lo hablamos, Gayston, esto también está bueno para middle school, no hay que esperar college, porque son cosas muy, muy, muy... Hoy un pre-teen es a los 12, 13 años, o sea, un chico, las generaciones hoy son cada dos años, imagínate las revoluciones, los cambios que hay continuos, que una generación antes de ser a 10 años no son dos, o sea que si tenés una chica, un niño o una niña, donde ves que es una pre-teen, donde la ves que está, que no la ves cómoda, que la ves que no está bien, pero no sabe por qué, esos son los chicos que necesitan este curso. Totalmente. Esos son los chicos. Cuanto antes... 100%. En el JCC era middle school y estaban fascinados, divinos, hicimos un montón, hicimos terapia en agricultura, plantamos, hicimos, afirmacimos boards, vision boards, hicimos un montón de cosas que la verdad que, divino, ojalá que tengamos un grupo donde, donde nada, que podamos cada vez más, 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 abrir, 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 a que los chicos sientan que tienen un lugar y que se den cuenta la capacidad de cada uno como individuos y eventualmente integrarse a la sociedad desde otro lugar. Desde otro lugar. Yo creo que al fin de cuentas eso es lo que acabas de decir, creo que es una de las metas más importantes, es saber que no tenemos que ser parte de esa masa. Tenemos siempre el derecho al veto. 100%. De poder decir no y saber que tenés un potencial, que viniste a este mundo para tener un potencial y no tenés que ser un calco ni una copia de otro y tampoco tenés que depender de lo que otros dicen y realmente es hermoso esto de que puedas encontrarte y saber quién eres, conocerte. Sin vergüenza, con pasión, con valentía, con mi hija, no siempre me dice, mami, you're so weird, you're so weird. Weird es el complemento más lindo que me podés decir. Es lo más lindo. Es lo más lindo que me podés decir, es weird. O sea, being weird is good enough. You are good enough. Eso es lo que van a salir los chicos con este curso. You are good enough. No tenés nada que apologize for. Nothing. You are good enough. Exactly the way you are. Pero bueno, es un trabajo. Y cuanto más temprano, como dijiste vos, Gastón, es re importante. Ojalá yo hubiera tenido esto a los 15 años. Ahí dejó. Obvio. Otra cosa. Pero bueno, tenemos la suerte dentro de todo que tenemos estas posibilidades de abrir, globalizarnos. Y bueno, tratar de usarlo lo más que podamos para cosas buenas. Y de integración. Y de respeto. Y de nada. Y me encantó. Lo podés agregar, Gastón. You are good enough. Lo podés poner en el curso. Me encanta. A ver cómo este curso se va a expandir para, obviamente, para los adultos que nos están escuchando. Porque, claro, muchos caemos en esos hábitos también. En hábitos. Yo ya tuve varios hábitos de adultos. Lo tuve por Zoom. Voy a empezar uno presencial. Después lo hablamos. Pero, sí, es el mismo formato de cuatro módulos. Lo trabajamos en diferentes modalidades. O sea, diferentes... Es lo mismo, pero lo hago un poquitito de adultos. Un poquitito con mucho... Muy creativo también. Pero trabajo desde un poquitito más fuerte las cosas. Así que, nada. Sí, tengo hábitos adultos. Hago hace muchos años y me encanta. Me encanta. También trabajo meditación con los chicos en las cuatro modalidades. Empezamos cada módulo con meditación. Explico exactamente lo que es la meditación. Les explico los mitos de la meditación. Y salen fascinados porque no es lo que piensan. Así que, nada. El Quiet Their Mind es número uno para que puedan absorber de alguna forma algo. La cabeza de los pobres chicos hoy en día no para. No para. Están en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro, en el pasado. Nunca en el presente. Y si están en el presente, están haciendo cinco cosas a la misma vez. Y están con el TikTok que les quema la cabeza. Nada. Entonces, tenemos muchos challenges. Pero definitivamente, a través de la educación, a través de la educación está el poder. No hay otra cosa. Sí se puede cambiar. Sí se nos podemos hacer amigos del TikTok. Sí nos podemos hacer amigos del teléfono. Sí nos podemos hacer amigos de todo lo que está pasando, querramos o no querramos, Gastón. Pero hay que ver cómo, hasta dónde. De cómo se hace, cómo me conservo, ¿ok? Cómo hago para que todo esto pueda yo. Porque mirá, yo tengo Instagram también. O sea, no soy una, ¿cómo se dice? Las del planeta. Una marciana. Una marciana. No soy una marciana. Soy, pero bueno, dónde, cómo hacer. Y la única forma que los chicos puedan poner límites a esas cosas es a través de la información. ¿Qué te hace el teléfono hasta las 3 de la mañana? ¿Qué te hace a tu glándula pituitaria? ¿Qué te hace al crecimiento? A través de esas cosas. Nunca hubo tantos chicos con tanto problema de crecimiento. Los pibes no crecen. Porque están hasta las 5 de la mañana con la lucecita que no deja. Los chicos, nosotros crecemos en la oscuridad. Es ahí donde pasan las cosas. No hay oscuridad, no tienen oscuridad nunca. Sí, sin duda es un tema. Así que bueno, todo lo que estamos ahí mirando, todo lo que están los padres que están mirando, si hay algún teenager, pre-teenager, que quiera aprender sobre hábitos, este es tu momento. Esto es una colaboración entre Tal Community Mental Health Center, el primer sitio de sanación, centro de sanación holístico y de terapia convencional. Y una de nuestras especialistas que tenemos. y creo que nos colabora todo el tiempo, es Ariela Sazón. Como siempre. Aparte estamos en tu, estamos invadiendo tu Instagram. Y te agradecemos que nos hayas invitado. Con mucho gusto. Esto se llama Effective Tools for College Survival. O sea, herramientas efectivas para sobrevivir el college. O como dijo Ariela antes, empieza antes. Para sobrevivir incluso high school, middle school. Para sobrevivir la vida, para hacer saber quién eres. Mira, ya antes de irnos, Ariela estaba dando una clase de Bat Mitzvah. Estábamos hablando de una plegaria que recitamos todo el tiempo, que es el famoso Shema Israel, para los que son judíos de la religión judía sabrán. Y tiene este momento donde dice, ama a tu Dios con todo tu corazón. Y en una traducción que encontramos decía, ama a tu Dios con todo el palpito, con toda la palpitación de tu corazón. Ama a tu Dios con toda tu respiración. ¿Sí? Y después decía, ama a tu Dios por cada acto consciente que hagas. O sea, lo tradujeron de una manera diferente, con la misma idea. Entonces le preguntaba a la alumna, le digo, ¿entendiste lo que dice? Sí, claro. Le digo, ¿y tú amas a Dios con todo tu heartbeat? Le dice, sí, claro. ¿Y a tu papá y a tu mamá? Sí, claro. Le digo, ¿cuántas veces has escuchado tu heartbeat en tu vida? Para decir que puedes realmente amar a alguien con todo tu heartbeat. Y entonces le hicimos un ejercicio de por 10 segundos solamente escuchar ese corazón que late 24-7. Y después empezamos a hablar de la respiración. Le dije, ¿cuántas veces realmente te detienes? Pues respiramos 24-7 también. Y entonces empezamos a hablar de Consciously. Y entonces le dije, que esto es una invitación muy grande a esto que tú dices. Sí, tenemos todo que hay alrededor. Antes que cortemos, te quiero decir, número uno, hablando de la respiración, cuenta un libro muy lindo, Live Like a Monk, muy buen libro. Hay una parte en el libro donde dice, una persona de Los Ángeles quiere ser monje y se va a la India, a los Himalayas, a ser monje. Y en su primera, él tenía 22 años, en su primera sesión, en su primera clase de monje, con el monk, en el ashram, le preguntan, termina la clase y sale de la clase y se encuentra con un chico de 6 años. Y él le pregunta, ¿vos te estás tomando clase? Y el chico de 6 años contesta, no, yo doy clase. Entonces el pibe de Los Ángeles le dice, ¿cómo que das clase? Sí, yo enseñé a los chicos de 2 años, la clase más importante de todas. ¿Y cuál es la clase más importante de todas? Le dice, lo número uno, ¿cómo respirar? ¿No es divino? Esa es la número uno que te quería decir, y lo número dos, te quiero decir, yo te lo digo siempre, pero me encanta decirlo, cuanto más pueda, calculo que después vamos a tener más views, que la verdad que chapó a vos y a Marcela son realmente inspiring. Inspiring, porque yo sé tu suceso como cantor y todo lo que, y Marcela obviamente una guerrera, no de este mundo, pero entre el dicho, este couple, guys, es entre el dicho y el hecho realmente no hay mucho trecho, porque lo que dicen, ahí vamos, para ir con Tuti, y la verdad, que los felicito, para mí es un honor estar en contacto con ustedes, trabajar juntos, siempre, lo que sea, acá estoy para ustedes, y es realmente un honor, te lo digo de corazón, yo sé que no es fácil, pero ustedes no tienen, no tienen, no hay, no hay nada que los detenga, porque viene desde un lugar muy honesto, muy humble, muy, ¿cómo se dice? Muy humble, muy humilde, así que chapó, guys, como diría en hebreo, toda rapaz, muchas gracias, la verdad que sí, gracias, muchas gracias, yo me quedo con esas palabras, no tengo nada más que agregar, te agradecemos muchísimo solamente. Y algo más, que siempre digo a mis cursos de meditación, chicos, y este couple es el ejemplo perfecto, seamos iniciadores, seamos iniciadores, no importa si el otro lo hace o no lo hace, háganlo, levanten ustedes del piso el plástico, ayuden a los hombres, ayuden al vecino, coman mejor, no coman, seamos iniciadores, no miremos el plato del otro, y seamos ejemplo, y así de a poco, gracias, vive a vos mi amor, te amo, y así de a poco, vamos a ir sumando, y vamos a ir sumando, y vamos a ir sumando, y hagamos muchos círculos, y seamos iniciadores, y seamos, iluminémonos, así la gente se va iluminando también, eso es todo. Así es, Ariela, mil gracias, a vos, nos hablamos de vuelta, febrero 2, 9, 16 y 23, qué hermoso, para poder cambiar, empezar el cambio, y seguir con el cambio, en el mundo, todo el mundo un poquito de luz, y como dices vos, como dices tú, para adelante, nada, el lane es el tuyo, el lane del otro, del otro, y para adelante, lo que a uno le tocó. 100%, y así las energías se van juntando, donde tiene nadie, es por nada, no por nada, estamos trabajando juntos, y no por nada, están todos, los que están acá, mi amor, gracias, Vivi, nada, así que para adelante, con los mejores pensamientos, recuerden que somos lo que pensamos, así que ojo lo que pensamos, atenti, y como estamos atenti, estando en el presente, en el momento presente, así que nada, iba a decir, ya no todo va, pero ya pasó, ya va, todavía no empieza, así que todo bien, los quiero mucho, namasté, Gayston, un beso a Marcela, y a los perros. Gracias, un besote. Gracias, hablamos después, chao chicos, gracias a ustedes. Chao, a vos, gracias. Bye, no sé cómo se corta, creo que acá, a ver.